Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Me paso la noche yo pensando en ti, recordando baby cuando estaba justo a mi El tiempo que pasó era de los dos y era culpa de ti, no nos separó Y dile que la quiero más, que sin ella baby yo no puedo estar Dile que no la voy a olvidar y aunque pase el tiempo en mi mente siempre está Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Sabes que te quiero y sin ti no puedo estar y aunque pase el tiempo en mi mente siempre está Como decirte que yo te quiero más pero casa del destino nunca va a estar Sabes que yo te quiero más, si tú y yo no puedo estar, si tú y yo no puedo estar Si tú y yo no puedo estar, si tú y yo no puedo estar, si tú y yo no puedo más Quiero, quiero y sin ti no, no puedo, dime por favor baby que te quiero Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby Dime si esta vez podré saber que es de tu vida, oh baby